Lo que nosotros hacemos es trabajar junto a los municipios en la formulación de proyectos a través de las líneas de la Subdere, con lo cual nosotros estamos financiando la intervención del espacio público para su recuperación. En el caso puntual de este lugar va a haber una remodelación completa de la plaza con cambio del mobiliario urbano, instalación de nuevos juegos, mejoramiento de la multicancha. Es una inversión que va a estar cercana a los 100 millones de pesos, es decir, va a ser una inversión bien robusta. Hasta ahora es la más grande de todas las intervenciones que hemos hecho a lo largo de este plan de recuperación de espacios públicos. Y lo que queremos también transmitir es que pronto vamos a comenzar este plan en regiones. Hasta ahora hemos hecho el camino acá en la región metropolitana. El mandato que tenemos con el presidente era partir lo antes posible.